Muy buenos días, desde aquí hoy les quiero recomendar, sugerir, nunca imponer porque cada cual luego puede hacer con su dinero lo que quiera pero yo desde aquí les sugiero, les propongo que a partir de ahora no basten ustedes un solo euro en ver una película, una obra de teatro o una serie en la que intervenga el señor Juanjo Puig Corvé. Este señor, actor, reconvertido en concejal de Esquerra Republicana en el Ayuntamiento de Barcelona resulta que no tiene en paz alguno en atacar a la Guardia Civil, en atacar al Gobierno de la Nación y en pedir y solicitar reiteradamente que hay que celebrar el referéndum del 1 de octubre, un referéndum a todas luces ilegal un referéndum donde cuatro quieren decidir la separación de Cataluña del resto de España y además se quedan tan contentos Pues bien, insisto, al señor Juanjo Puig Corvé hay que hacerle todo el boicot posible desde el resto de la Nación Española e incluso desde la propia Cataluña porque es lo de siempre, cuatro catalanes o cuatro tipos que dicen ser catalanes quieren coger y decidir por todos Ya está bien, ya está bien. Ustedes, señores separatistas, señor Puig Corvé, usted no es nadie para rogarse el pensamiento de ocho millones de catalanes y sobre todo de casi 50 millones de españoles Muy buenos días y que pasen ustedes un feliz sábado